Loa, ee, uu, una joven estadounidense descubrió que su novio le era infiel y la forma en que se dio cuenta del engaño es algo insólito. No fue por revisarle los mensajes de su celular o redes sociales, ni siquiera espiándolo cuando estaba fuera, todo salió a la luz gracias a un repartidor de comida. Foto ilustrativa, P.X. Gierka y la Spir, de 23 años, y su novio se encontraban teniendo una relación a distancia porque él se encontraba en exámenes finales. Entonces, decidió sorprenderlo con un tierno detalle. Pero las cosas no salieron como ella esperaba. Después de tanto estudiar y quedarse despierto hasta tarde, el chico decidió tomar una siesta, por lo que Kaila aprovechó para enviarle uno de sus sándwiches favoritos. Oye, la comida ya está en camino, por favor deja una propina, le escribió Spir a su novio en un mensaje. Como no obtuvo respuesta, la joven enamorada pensó que se había quedado dormido por el agotamiento del estudio. Foto ilustrativa, P.X. Gierka, luego de un largo rato, el joven le contestó con un, gracias pero no le pareció raro, ya que el chico había estado dormido. Momentos más tarde, Kaila recibió una llamada del repartidor que llevó el bocadillo y le contó toda la verdad. Mire, normalmente no hacemos esto, pero creo que le gustaría saberlo, le dijo el hombre. Cuando nos acercamos a la puerta pudimos ver hacia el interior del departamento y su novio estaba en calzoncillos en el sofá con una mujer desnuda encima de él. ¿Cuál fue la reacción de Kaila? Agradeció al repartidor y al restaurante por ese gesto, no muchos harían lo que hizo este repartidor, y estoy muy agradecida de que me haya llamado y haya sido honesto sobre la situación. El restaurante, llamado Jimmy Jones, le respondió que le encantaría atender show, fiesta de separación. En esta nota, viral infidelidad repartidor de comida sandwich.